¿Cuál es el origen del coronavirus? Vamos a tratar de resumir qué es lo que está sucediendo en relación a las teorías del coronavirus. Los más mencionados es el de la presunta creación artificial en un laboratorio. Esa es la teoría que más alcance tuvo, incluso dentro de la comunidad científica. Ya ha sido tan grande la teoría, o sea, ha tenido tanta influencia que los científicos alrededor del mundo han dicho, bueno, vamos a estudiar si esto es verdad. Y la comunidad científica se ha dedicado a investigar si es que realmente ese virus ha sido creado o no. Esto ha generado que se dividan en dos porque aún no hay nada definido. En la primera, la mitad de los científicos dicen que definitivamente no fue creado en un laboratorio. Y en el segundo dicen que no es comprobable porque aún no se sabe. Es decir, una máquina de contagio tan perfecta está muy lejos del alcance de la creación artificial. O sea, el virus es muy perfecto para haber sido creado por el ser humano, pero uno nunca sabe, ¿no? Se dijo después que era un experimento del gobierno norteamericano, un arma biológica manipulada genéticamente. Acá, acá en esta parte vamos a dividirlo en dos. Es decir, o bien pudo haber sido creado por un gobierno, el chino, o el norteamericano, o el estadounidense, o bien pudo haber sido una arma biológica. Ahora, bien, las armas biológicas existen y las enfermedades pueden haber sido creadas o no, pero igual por el ser humano, pero igual pueden ser utilizadas como un arma biológica. A ver, vamos a verlo de esta manera. El virus, si bien pudo que no fuera o puede que no sea creado por el ser humano, es decir, que sea natural, sí puede usarse como arma bacteriológica, ¿no? Como un arma biológica, como un arma biológica. En la Edad Media y en la Antigua Grecia, lo que hacían era acumulaban muertos, cadáveres, y los aventaban por encima de las torres para que la putrefacción genere enfermedades, ¿no? O buscaban enfermos que habían muerto, cadáveres muertos por alguna enfermedad contagiosa rara y los aventaban por encima de los muros de los castillos o de los muros alrededor de los pueblos, de las ciudades. Entonces, eso es un arma biológica, definitivamente, y ellos no crearon el virus, ¿no? Entonces, hay dos tipos de arma biológica, la que el Estado crea para ese fin y la que utiliza para ese fin, pero no necesariamente lo ha creado. Esa es la teoría que más se está avalando. O bien pudo haber sido que Estados Unidos lo utilizó como un arma biológica, o bien puede haber sido que China lo haya utilizado como un arma biológica. haya sido creado por ellos o no, ¿correcto? La comunidad científica alrededor del mundo, pues, está investigando aún y aún no hay algo 100% asegurado de que haya sido creado por algún gobierno, ¿no? En el Zika, la epidemia del Zika en España, también dijeron que podía ser un arma biológica. Un arma biológica, ¿sí? Diseñada para acabar con cierto porcentaje de la población, ¿no? Lo mismo apareció con el SIDA, lo mismo apareció con el cáncer, etc. Y ahora aparece con el coronavirus, ¿no? El coronavirus ahora dicen de que esto es también un arma biológica. En teoría, estas teorías aparecen porque el fin de los que gobiernan el mundo, o sea, el objetivo de los que supuestamente en la oscuridad gobiernan, ¿no? De la élite, como le llaman, es disminuir la población, es disminuir la cantidad de la población que hay en el mundo, ¿no? La población que hay en el mundo. Es disminuir la población. Entonces, esto se basa en cierta medida en hechos reales. A ver, vamos a tocarlo así. Existen organizaciones alrededor del mundo que efectivamente quieren y desean disminuir la población. Es más, hay un monumento en Estados Unidos y en Europa, hay dos monumentos, ya hechos por el Nuevo Orden Mundial, supuestamente por miembros del Nuevo Orden Mundial, en el que indica que uno de los objetivos es disminuir la población porque somos como un virus. Nosotros los humanos contaminamos el planeta Tierra. Bueno, ahora, hay otros que dicen que hay una teoría mucho más loca, una teoría mucho más fuerte, que el origen del coronavirus es un virus por control remoto. Los organismos de poder también se sitúan en el foco de algunas de estas suposiciones. En varias se acusa a Donald Trump y al presidente de China de orquestar un plan para dañar la estructura del oponente, es decir, de Donald Trump para dañar la estructura de China como potencia mundial y le da plan de China para orquestar un plan para dañar la estructura de Estados Unidos. O sea, es mutuo. Y lo que están haciendo es que estas teorías, o sea, la forma en que lo van a hacer tanto Estados Unidos como China, es mediante la red 5G y los Chemtrails. Que los Chemtrails son estelas que dejan los aviones con las que supuestamente se rociarían agentes químicos a la humanidad, ¿no? Eso, eso, eso de qué parte, los Chemtrails. Vamos a hacer un paréntesis. Los Chemtrails aparecen, las teorías de los Chemtrails aparecen, a raíz de que durante un tiempo, algunos aviones tenían que expulsar gasolina de las alas. Como todos sabemos, los tanques de gasolina de los aviones están en las alas. Y a veces, por uno que otro motivo, tenían que botar la gasolina por las alas de los aviones. Entonces, a raíz de eso, empezaron estas teorías conspirativas. Hoy en día se dice que los Chemtrails pasan, fumigan y echan y llenan, pues, de virus y de enfermedades toda la humanidad, todo el planeta Tierra, ¿no? Y supuestamente los Chemtrails distribuyen o dispersan el coronavirus. Este es un paréntesis. Ahora, la tecnología 5G también funciona igual, pero a modo de señal. Es decir, dicen que las antenas de transmisión del 5G, de la tecnología 5G de los celulares, transmite el virus de manera remota, ¿no? Para que luego todo el mundo se contamine, se asuste, tengan control, se disminuya la mitad de la población y luego hacer millones con las vacunas obligatorias. Esto llegó a tal poder, o estas teorías conspirativas llegaron a tal nivel que incluso muchos gobiernos han pedido hacer un estudio completo del origen del coronavirus. Sí, se está haciendo una investigación del verdadero origen para ver si fue creado en laboratorio, si fue un descuido, si fue una mutación o lo que fuera, ¿no? Aún no se tiene muy claro el tema. Bien, la hipótesis de las antenas 5G aseguran que esta tecnología debilita el sistema inmunológico y hace que sus habitantes sean más propensos a contagiarse. Es decir, las antenas emiten radiación y esta energía, esta radiación, esta enfermedad haría de que el sistema inmunológico se debilitara y así existe la mayor posibilidad de contagiarnos, ¿no? De momento no hay ninguna prueba que corrobore estos efectos perjudicales del 5G o del 4G o del 3G. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud aseguró que no suponían un riesgo, pero la Organización Mundial de la Salud hoy en día ha sido muy cuestionada por los países, por los gobiernos, así que no nos dice mucho. No nos dice mucho. Si bien no creemos, no es posible transmitir una enfermedad por medio de las antenas de 5G, si cabría la posibilidad de generar mayor sensibilidad o estar relacionado con el cáncer, ¿no? Eso sí es más posible, eso sí es posible, pero aún está en evaluación, ¿no? El 5G, al igual que el 4G o el 3G, se transmiten a través de ondas que no son ionizantes, es decir, no dañan las células como pueden hacerlo, por ejemplo, los rayos X, ¿no? El grado de exposición a estas ondas electromagnéticas es muy baja en relación a los límites legales y está por debajo del nivel de referencia que marca la Comisión Internacional de Protección de Radiación no-i-no-i-no-sante, ino-ni-sante, ino-ni-sante, ahí está la palabra, ino-ni-sante, perdón, perdón, i-o-ni-sante, ¿no? Es decir, está certificado, está muy por debajo del mínimo que solicita la Organización Mundial de la Salud y las demás organizaciones especializadas en el tema, es decir, es cero por porcentaje de que pueda contaminar o tener radiación, sobre todo radiación, ¿no? Finalmente, nos damos cuenta, o se ha certificado, o se ha garantizado de que Bill Gates no tiene la patente. Si bien está relacionado Bill Gates, sí, a muchos escándalos con el tema de las vacunas falladas, entre otros, o sea, sí está relacionado con vacunas y con ese tipo de escándalos, sobre todo en la India y en el África, no es verdad de que Bill Gates tenga la patente del coronavirus, ¿sí? Entonces, esto, no, eso sí está certificado de que no, pero sí está relacionado, sí está Bill Gates relacionado a escándalos relacionados a las vacunas y a error de las vacunas o experimentar con personas o con vacunas en la India y en el África. Entonces, hay que saber separar la información, ¿no? Hay que saber decir qué es verdad y qué es mentira. Como, insisto, Bill Gates no tiene la patente del COVID, pero sí tiene juicios, demandas, denuncias y esto, escándalos relacionados a vacunas, ¿no? Entonces, no es garantía Bill Gates de nada, o sea, no, Bill Gates sí tiene rabo de paja, podría decirse, ¿no? Por lo demás, bueno, no hay mayores ahorita teorías conspirativas relacionadas al coronavirus que tengan hoy en día un efecto tan fuerte como lo han tenido en todo este tiempo. La primera, como ya lo mencionamos, haciendo un resumen rápido, es que fue creado por China, luego que fue creado por Estados Unidos, luego que no fue creado, sino es utilizado como una guerra biológica, ¿no? Luego también aparecieron los Chemtrails, la teoría de los Chemtrails, que eso, el coronavirus era dispersado por aviones, luego también está la teoría de los, del 5G, que ya sabemos que esto no es real, no, 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 no está comprobado científicamente, ¿no? Y luego está la patente de Bill Gates con el tema del COVID. Ya hemos dejado claro algunos temas, entonces yo creo que ya podemos continuar. Me han escrito bastante para preguntar sobre esto. Por ejemplo, las antenas 5G no transmiten el COVID, no se puede, no puede ser. Ya, las antenas 5G, los cables y la tecnología están relacionadas más a determinados puntos con el cáncer, pero eso ya es otro tema, ¿no? O quizá con el espionaje electrónico, etcétera. Pero no, no, definitivamente no. Una antena de teletransmisión no puede enviar enfermedades, ¿no? Definitivamente. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño programa, lo hemos hecho corto porque me pidieron que les haga un resumen de las teorías conspirativas relacionadas al COVID y desmentir y desengañar a la gente porque mucha gente acá en el Perú está con temor e incluso están incendiando antenas 5G, ¿no? Entonces, evitemos ese tipo de cosas, no caigamos en ignorancia porque ahora resulta de que por quemar esas antenas de transmisión, varios pueblos han quedado sin comunicación y cuando hay emergencias médicas no tienen cómo salir de ahí. Así que nada, espero pues que les haya gustado este programa. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo canal, en las mismas redes y en la misma cuarentena, ¿no? Vamos a hacer un programa más grande. Tenemos un programa mucho más largo el próximo y vamos a hablar de manera detallada sobre vampiros. El siguiente programa vamos a hablar de vampiros para hacerlo más ameno, ¿sí? Está bien interesante, es largo, pero está muy bien detallada y vamos a hablar de vampiros, tanto la mitología, ¿no? El tema mítico, el tema de leyenda, que es real, o sea, lo real, los casos reales de vampirismo, la literatura y el tema esotérico. Así que nada, los espero ver en el próximo programa y esperemos pues que todo esté para mejor y todo mejore aquí en nuestro país y para sus familias. Saludos. Saludos.